Vamos a votar en contra que vamos a perder la concha de su madre Se gana con la esquina de M en barco Hiberto 1.6 a favor y 2 en contra Y somos buenísimos Che, ¿cómo funciona el sexy Chamberlain? Y descifralo Se te transporta y podés comprar unas balas Como de una sheriff Eso lo podés hacer en primera ronda Comprar las balas Las balas del arma Y me pone gracias Doc Es boludo, pelotudo Me contestó a mí y se le mezcló Sí, me imagina Y aparte vos sos un doctor Yo soy un tardo Vos sos un doctor Boludo Yo soy un gobir Vos sos gobir Vas a ver Yo soy tardo ¿Dónde pueden venir acá, Darko? Sí, por acá Por acá arriba Yo te cubro acá abajo Yo nunca jugué este mapa, boludo En B hay gente En A hay gente Entra en A, entra en A Me tiran de todo Vamos todo para allá, Darko Sí, vamos Rota por ahí Y nada, entran hasta el fondo ¿Qué es fuera de ahí? ¿Qué es fuera de ahí? Bué, boludo Esto no baja más ¿Qué es fuera? Uy, re largo Bueno, arriba de la caja Muerta Amigo No tengo bala Vení a ayudarme a romper esto Por favor Boludo, a clear Uno corto Perdieron Amigo ¿Qué carajo pegó el caja? Igual Boludo, yo empecé a caminar tranquilo Porque pensé que ganamos Amigo Metió todo headshot Quedó nomás La ronda la ganamos Cuatro Pero aparte de eso Metió todo headshot ¿Qué pegó? Caíto Caíto Un doctor Es un tordo Te estás comiendo Un saco de leche Estoy solo, ve Voy, voy yo ¿Alguien sabe qué hace El robotito que tira este? Es un teletransportador, amigo O sea, tenés una Que es una camarita Deme la concha, turma No sé usar eso todavía, amigo Se tiran, eh Se tiran por hookah Por largo también tengo ¿Y qué es este portal? ¿Eh? No, amigo ¿Qué hice? Uno tomó portal, eh Pará Yo creo que el que tomó portal Justamente era el callo Voy a ver, voy a... No, me mató con un cuchillo Volador No, te faqueo, amigo No, te faqueo, amigo No, aquí me tiran Uh, gato ¿Qué pega ese? Amigo, se asomó nomás Y me pegó un tirón en la cabeza Amigo, ¿qué toro? Full toro Ah, está matando a todo el callo Con un cuchillo volador, tío Dejá de paladostal y te faqueo Te faqueo, burro Me faqueo a mí, ¿no? Te faqueo Sí, yo está ¿Tú me faqueo con una habilidad, gato? No, te va a faquear con una habilidad Amigo, te faquearon porque sos muerto Malísimo Amigo, te caeron en el cuchillo y morí Cuchillo volador No, pará No, pará Esa, esa ¿Qué te cae, qué te cae, qué te cae? Estoy flasheado Pará, Cayo, para un poquito Pasó, Cayo Tomó lámpara Está en plataná No, ¿dónde me pegá? Hay uno en mercado Tiró tu sight No, tú me pegó Buena, mató al Cayo Ah, está solo, mire Buah, no entiendo nada ¿Qué hace esto? No sé a dónde puede venir, buah Un enemigo remaining Húchase la mitad Shadows traveling ¡Oh! ¡Buenos! ¡A tu casa! ¡Buenísima! ¡Qué piquear, amigo! Anda, anda ¿Targo? Ah, vamos a poner acá, amigo Estoy viendo si vienen acá Ok Rompe el muro acá Están acá a la izquierda Bueno, dame ¿No lo terminaste todavía? Estamos comiendo A, eh Vale Me sirve una barbaridad Da igual Sí, está acá, a la derecha Ni bien entrás a la derecha Ahí la escuchaste cargar A la derecha Ah, se arrumba ¿Qué querés sacar una foto? ¡Puyo tú! ¡Uh! Entró por Bani, 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 Bani Entró sight Igual tienen spike ahí Tienen spike ahí Sí, sí, sí ¡Cruzado, cruzado, 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 cruzado! ¡Miradme! ¿Qué hablan? ¿Qué hablan? ¿Qué? ¿A dónde que i? Ahí está chau Por ahí, por donde estás mirando Claro Tienen la bomba ahí Tienen que cubrir Quedate ahí que estás bien Cuidado, Lid, eh Ah, este es el que es buenísimo Encima Sí, viene por corto Por ahí donde estás apuntando Ahí ¿Ahí? Sí Ahí ¡Qué p*** amigo! Bueno, George Menos mal, George La concha de tu romana Tengo que hacer un 3 vs 1 Eh, el Demen habrá jugado Tres partidas de Valor, agente O dos ¿No? ¿Alguna vez? ¿Jugamos, creo, con el Demen? Muy al principio cuando volvimos a jugar a Valorant Me tiraste humo acá Esta es la segunda vez que fue Sí Porque no tengo No tengo ¿Por dónde ven? ¿Para acá? Va a ser B, va a ser B Ya desconté, ya desconté uno Estuve a la 6 Achica, si querés, déjle Se fue sentado el Petit Me queda de nuevo Che a tu madre No, gasté mi ulti Muy mal Que lindo cuando muere alguien de una balita, ¿no? Sí, sí, sí Uno más largo Ahí Ahí sí, corre, te escucha, Robert Está bien, está desesperado por la kill, ¿no? Voy, voy, voy No, vení a matarlo, si querés No, no, no Está bien ¿Está flasheado? ¿Entraba el flash o no? Sí Linda Uy, lo tunearon Miren por acá, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 sí Pero, ¿dónde tiene gente? Uy, me flayaron, me flayaron Cruzaron Tengo la spike acá Tengo la spike acá Acá está en todo A Uno más en corto de A Ay, este es corto de B Está en corto de B Mercado Por largo B, vino Chacan, ahí, ahí vuelvo No sé dónde está Uy, linda, muchachos ¿Qué están pegando? Somos dinamita, Robert Amigos, le hicimos pija La rompen acá Viene el Cayo que está en pija Ay, no, lo cagaba piña ¿Cómo no me olio Cayo Ken, boludo? Ay, Dios Sí, ya me están esperando ahí Levantame, levantame No, todo igual, ¿eh? No importa, no importa Me matan de nuevo Me mataron de nuevo No, no, te mataron, vení Uy, amigo, estoy a 7 de vida Ponete ahí que te curo Me va a esta mierda y te curo Paso Cayo Cuidado, lámpara No se me va nunca esta mierda, amigo A mí tampoco Tomaron portal Doble portal Triple portal No, mirá, cayó No, mirá, ¿dónde? Pija, está lámpara, boludo Plántame, plántame, plántame ¿De dónde? Welcome to my world Ahí volteó la vibe Lo tiene de disco el, 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 el duende igual, ¿eh? Ah, estás fuera del smoke, boludo Ok Oh, no No Ay, que estaba aquí Ay, que mierda, boludo Te estabas pagiando y te abrieron la puerta, amigo Que increíble Igual mato a uno y está Y neta mato a uno así o así No, pero vení, vení Asegurá acá con la obra de acá Chupame la pija, chino de mierda La concha de tu vieja What the fuck Ay, 105 Bien, bien, bien Tengo spike, ¿eh? Tengo spike acá Si quieren venir por el baño En previa En el portal hay uno Metido Muerto Voy a Lace Es Lace Lo tengo que ir a buscar, ¿eh? Vení Mirá, mirá que viejo, mirá que viejo Vení, vení Nada, igual, ¿dónde está, boludo? Ay, I'm pissed Ojo Para, para, escuchala ¿Ultió? ¿Qué hace? ¿Ultió y va caminando? No lo puedo creer Es una locura Igual volvamos hacia la bomba Volvemos hacia la bomba Vá, 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 vá Vá, vá, vá Vá, vá 30 segundos left Uh, lo coqueaste Pará, 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 carlos Ay, 140, amigo Bien, 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 Robert Ay, la había coqueado Por eso se la salía a buscar, boludo Mira vos Tiene que meter headshot con eso Para matar Uh, casi meta, hermano ¿Cómo tiraba mi flash? Con el click derecho Hacia la derecha No, dude No te vayas Igual me fui por el portal Me fui pero no estoy Pero estoy Me pasa nada Me pasaron Ah, no puedo volver por el transportador No, son de un camino Hay muro acá Por la entrada, por baño Por la entrada, viejo Por lámpara Por corta Por corta Ok Está plantada para baño ¿Por corta? Hay uno en lámpara Y el otro en corta ya Uy, ¿dónde estás? Uh, me están disparando No, ahí no te crees, Robert Uno largo Uno arriba Y uno lámpara Entra, dime Igual ya perdieron Ya perdieron Salgan, salgan Si querés agarrar esa arma Del piso Dale Corre, corre No, mirá Me agarró de atrás No te lo puedo creer Boludo Está bien, está bien Igual es una verga Este mapa, amigo La puta que me parió Comprame George Bush ¿Qué querés? El piso Ahí te pedí Igual lo que tienes Buenas personales Es un bank ¿Hermano? El medio del juego es comprarte arma Porque tienes Una repistola Y el sniper Sí, el tema Es la ulti La sacás No sé, cada tres rondas Depende de cuánto mate Hasta ahora No la usé igual Pero no sé No, la tengo Igual la tengo Hace como cuatro rondas Pero bueno Ahí la uso, gato Usala de una No se te gasta En la ronda Ah, de verdad Te dura toda la ronda Se confundió este ¿Me podés curar, Robert? Sí, pará Ahí te tiro un humo Para ayudarte Che, pero por ejemplo ¿La podés usar solo En esta ronda? Sí No, vos Ese chino de mierda Gracias, amigo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corta de A Corta de A y a uno ¿Y quién te pido, amigo? Yo ¿Qué es esa arma Que tiene Darko? Una Phantom, amigo ¿Y podés tener La mira tan chiquita? Porque va a caer ¿Por qué qué? Porque me gustan Me gustan las chiquitas No, como así Para tener la mira No sé, pero La reconcha De mi vieja Igual ahora Te podés comprar El Operator Ponele Si lo gastás Podés cambiar la mira Como vos quieras, amigo No depende del arma Yo le copié la mira A un chabón El primer día Narcos Vení, dale Está trolleando O alguien Venga Me dejaron solo No sé No, me flashearon acá Voy para allá igual No, no No, no No, no Si es allá Están acá Están acá Están acá Sí, sí Mejor Mejor Si es ahí Te tiro humo Juzga Baños Uh, están acá Mucha gente Gente en el previa de A ¿Rompen muro? No Tomá Buena Amigo Tengo un rolito Ahí, uno Ay, no la maté Qué bueno Uy, casi lo mato de no La puta que me parió Arriba En la caja No, amigo ¿Qué es la ulti? La decaida Amigo, no puede estar tan rota Esa habilidad Que te deja Sin Es la ulti Y la daga Tiene dos Que te Lo levantaron acá yo ¿Cómo era que copiaba la mina? Ah, Dios Arrasese Oh, no Pará ¿Qué pasó conmigo? Tres para B Tres para B ¿Dónde están? Sí, entrame 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 Plantan Mira va, boludo Qué mierda Me tiró Nah, amigo ¿Por qué me pegan eso? Tiro mentiroso Era buena Era buena Qué moqueo A ver Si vamos a Hay moqueo de arriba Vení, vení Vení a matar Sí, arriba igual En esta ronda Sí, no Tienes razón Bueno, en medio del SAI Puedo moquear Me estoy cagando Es mi última Opa A la izquierda A la izquierda del muro Me pego Volve Acá De atrás Ah, mierda Corta de A2 Venía en un cumple La reina Mío What the fuck Sí Y acá creo que es full Ecomo que nos plantamos Sí, no compramos nada Acá Vamos, Juca Ahí sale Muy largo Ah, mirá Hijo de puto Bueno Puesto, puesto, puesto Bien, bien, bien Ahí están a Tudoco Mólico Hay uno largo Está en medio del SAI Amigo Abajo del SAI Abajo de la ventana Abajo ventana ¿Deменede el SAI? El입net El origen Debe Com成 leader El origen Debe Como El origen Uhm La Y Aca Es Ah, mierda O I Check Question En T 없 Op Sick T Ahora Ahora si Ahora si Es que recien puse TCC Y es la que viene con el juego Barra CC No lo puse mi hijo copiando mira Y nada se me puso Va por ti hermanita Antes te sale me pone una Una sola me pone una Estas muy cagado Robert eh Así no se puede jugar Con tanto miedo no se puede Oh fuck hay uno acá Mirá vos No amigo Esta en market uno Oh Que pego Se pierde esto No Y es probable eh Me parece que se va ¿Se esfuerza o se hace eco? Eh no eh Eh forzala el pedo Vamos a comprar la próxima Necesitamos 8-7 Dale dale Pone muro en corto la sella Le levantamos le levantamos si queres No puse nada No puse nada Todos acá Tres acá Que nada Vení Lee Vení al lado mío Vení Lee Que nos supiamos Ponete adelante mío Ahí Vení le amen A la derecha tenés uno Y el otro en chapa Vamos Eh uno se metió por baño La usó el portal Están regosteando igual Cielo ¿Dónde pija estamos? Ahí viene por la izquierda Tienes otro por la izquierda eh Vale ¿Qué pasó? No te nt No te nt Muy tocado ¿no? El de la izquierda Dale En la lampara Te he tomado el portal baño Te he tomado el portal baño, eh Para avisado, amigo Por atrás, por atrás, por atrás Pero chicos, calió el de portal baño Mamá Ah, que me pega Yo no tiro, me pegó al side Una bala Uuuh, maná Aguanta Que seguro que iba el chavo Increíble Vámonos Hay uno en su base con AP Está en side la estúpida esta Me encargo y me abando Eh, su base, ahí CT el último La base Plantá a Demen Ahí donde estás mirando, Demen Anda a plantarla igual, tirate al side Demen, tirate ¿Yo te voy a plantar? Sí, mantén apretado el 4 No, no No vaya a buscarla, no vaya a buscarla Deme Eh, hay operator en ventana Si la quieren trallar El que tenga un arma L, 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 menos 40 A tu derecha No vaya Salgan, salgan, salgan Salgan, ya no llega Salgan, salgan No pierdan las armas, boludo Que estamos mal de economía ¿Salir dónde? Ay, Luri Está desfunciando, pero bueno No llega No llega, no llega Ah, ¿te mata re lejos la bomba de mierda esa? Estás al lado, amigo Ok, sí, explota todo el side A 10 metros Igual que el control, boludo Pedíme a Arco, no compro muro No, no, amigo, tranquilo Comprá muro No, al pedo Yo puedo, sí, yo puedo Yo puedo sacar algo Más tranqui ¿Lo sentás de nuevo, Darkito? Sí, lo siento Este pibe lo siento Te creí bueno Vamos, así playé Sí, es un estupido este tipo Va a adelantar este Va, igual se está Mirá Lo que acabas de hacer es muy evidente Porta al baño, porta al baño ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde como por atrás? Uno CT Spike down A Last player standing Ah, está duro Este, Verdo Qué lead se mete así Playó, playó, Playó No, amigo, estoy hablando Hace una banda Como un Mogolico Y nadie me pregunté Nah, dale Qué gordo Mogolico, boludo Están todos con AP, amigo Qué asco Bah, bah, ver Es que asa De lo largo que pega Sí Es que no los puedo matar cuando estés adentro ese coso Pero cae a tiro o no? No, que onda esa arma asquerosa Es una verga Si, si, se flashece Ay, boludo No, con esa arma no mato dos personas ni empede Poronga Es para burtear a uno de cerca y nada más ¿Qué hacemos? ¿Compramos o no compramos? Comprar, comprar Comprar Che, donde hubo lugar para disparar con AP? ¿Qué? Claro No como me regalé Este La cara viene por atrás, ¿ves? Bienvenido a mi mundo ¿Qué me pega, amigo? ¿Cómo puede ser? Sabe todo, donde tiró las bombas Carado Sentado Sentado Ah, boludo ¿Cómo carajo? No le pegué ese tiro Amigo, pero no tenía la mira ¿Qué carajo? Te estaba moviendo, te estaba moviendo, me parece Se te va un poquitito ¿Te flashe a vos? Sí, boludo Y a vos también te flashe a vos No, a mí no Mejor entré de vida a mí Tontito que es, boludo Vamos a, vamos a, vamos a Vengan, vengan, vengan Está el Cayo allá ¿Va quién? ¿Va quién? ¿Va quién? No, no, me mató acá en B, boludo Había como tres acá Sí, sí, el Cayo también estaba clavando Y se va para arriba, Darko No se lo muestren arriba, cielo Están con AP Se tira uno Se tira uno Se tira, se tira ahí uno Viene uno por acá atrás Se tira el de cielo 65 que hay en metal Tiraron un veneno acá ¿Buena? ¡Buena! Mira esa Bien, ahí está Bien, ahí está Agarrate esta Ahí está, esa, esa Cámbial, cámbial Es el lado WP Uh, alto Alto King, watch Alto buffo Va, amigo, le pegué y no le pegó Remátalo, remátalo si lo tenés ahí, eh Para tirarle en el piso Nah, él también tenía APM Quiero cortarla aquí Y esa arma que tiene está buena, ¿no? La Vandal Eh, sí Vandal, Phantom Ah, lo repuse a ese lacrimonja Venganá, venganá Ya ha rotado seguro para allá Ah, él me mató, me mató, me mató Me mató, me mató Te salgo, amigo Nasi Eh, estaba largo, estaba largo el otro ¿Por qué no me viene a APM? Sí, sí, sí Lo mató yo Porque estaba... Me estaban clavando, mira Ah, 120 en baño ¿Baño? Sí Eh, me estaba metiendo justo Tengo unos ahí Tengo unos ahí Uno cielo, uno cielo Cuidado Lo escuchaste Hay uno baño, uno cielo Uno CT probablemente Cuidado las lámparas Ya pueden estar adentro Baño Lá para clear 120 A ver Ah, fue, fue Está bien, está bien igual Sí, sí, boludo ¿Qué vamos a hacer, boludo? Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, está bien ¿Qué vamos a hacer, boludo? Estuvo bien, boludo ¿Qué vamos a hacer? Ya, está bien